Buenas, buenas noches, amigos. Buenas noches. Una vez más aquí en Kunayala en contexto para llevar el tema de educación bilingüe intercultural. Ya es un tema súper importante que ustedes conozcan cuándo comenzó, quiénes fueron los pioneros en llevar ese tema, dónde estamos hoy en día, cuál fue el objetivo principal, todos estos temas que es de suma importancia. Así que, Anemar, creo que hoy ustedes van a conocer un poco más sobre lo que es la educación bilingüe intercultural. Así que, Anemar, nosotros por acá estamos súper, súper, súper contentos de poder traerte Kunayala en contexto siempre con nuestro amigo Annelio Mary López, que él es la persona encargada de la Secretaría de Información y Comunicación del Congreso General CUNA. Ese enlace que estamos haciendo nosotros con nuestro Congreso General CUNA es gracias a porque hemos trabajado estrechamente con nuestro amigo Annelio y así que hoy, como ustedes conocen, Kunayala en contexto van a conocer por menores de lo que es la educación bilingüe intercultural. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Annelio Mary López. Listo. Buenas noches. Mi tema muy importante, Annelio, creo que es uno de los, como dice el gobierno de Annelio, no, la estrella. La estrella de Annelio, pero la estrella del Congreso General CUNA es el tema de Nangar, Burbo o Duloguet. Ya, en mi nombre es así. En mi nombre es Mayan, en mi nombre es Nangar, Burbo o Duloguet. Suena, así que creo que es la estrella, ¿no? Y debe ser porque es el tema principal del que es el idioma nuestro, Annelio. Ajá, Nuel, este, primero pues, este, saludarlos y saludarlos a la gente que en este momento ya está conectado con nuestro espacio este Cunayala en contexto, donde procuramos ampliar temas que existen dentro de la comarca de Cunayala, específicamente dentro de sus organismos máximos. En esta oportunidad hemos querido traer el tema de educación, del proyecto de educación bilingüe intercultural, el proyecto de educación bilingüe intercultural, ¿no? Hablar del tema de educación bilingüe intercultural es amplio, es muy inmenso, pero en esta oportunidad vamos a hablar específicamente del proyecto de educación bilingüe intercultural que ya en ocasiones anteriores el maestro Abayo Green, el maestro Reuter Orán, han hecho referencia sobre todo sus conceptos, sus antecedentes, sus orígenes, y por supuesto la relación que existe con algunos dirigentes, específicamente el que se destaca más en ese proceso ha sido Don Gilberto Olonay de Guiña Arias. Así que, pero, hoy, hoy, desde un punto de vista distinto, hemos querido traer el proyecto de educación bilingüe intercultural como un proyecto de vida para hoy y para el futuro. Ese es el tema que esta noche le queremos desarrollar. Así que, además, gracias a la oportunidad que yo personalmente he tenido de darles seguimiento a diferentes iniciativas dentro del Congreso General de nuestra comarca de Cunayala, pues, tengo a bien desarrollarles ese tema. Un poco en contexto, porque el programa nuestro es en contexto, o sea, dejarlos dentro de ese contexto para entender mejor el porqué el proyecto de educación bilingüe intercultural es uno de los proyectos más importantes que tiene para el pueblo Cunadule, porque no solamente para el pueblo de Cunayala, sino para el pueblo Cunadule, en este caso, que de alguna manera ha servido de guía a otros pueblos hermanos nuestros que también están en ese proceso. Así que, a nombre de nuestros congresos generales de la comarca de Cunayala, les damos la bienvenida a ese espacio. Este es el marco general del arranque de nuestro espacio con el tema Cunayala en contexto, proyecto de educación bilingüe intercultural, un proyecto de vida para hoy y del futuro. Antes de entrar en el contenido y ese conversatorio que lo voy a hacer, quiero hacer un alto. Para todo ya es conocido que en el día de ayer nuestra Cunayala pierde a uno de sus hijos. Por cierto, a uno de sus hijos más destacados que estuvo al frente de la dirección de la comarca de Cunayala entre el año 2010 hasta el 2019, en Zayla Maglo Pérez. Zayla Pérez fue nuestro Zayla Duma por casi 10 años. Así que en el día de ayer, en horas de la tarde, pues recibimos la triste noticia de que se adelantó a un viaje que todo el mundo nos habrá de ir. Así que en memoria de él y por todos sus aportes que ha tenido durante el tiempo que estuvo al frente de la jefatura de la comarca de Cunayala, pues hay que reconocerlo. Porque los Duma en diferentes etapas siempre han de dejar un granito de arena. Puede que en algún momento otro sea más grande, pero siempre el granito de arena es importante. En ese sentido, pues, Don Baglio durante el tiempo que estuvo aportó en este caso al tema de educación bilingüe intercultural. El tema que, bueno, como decía Holo, pues es un proyecto de estrella. Uno de los proyectos estrella de nuestra comarca de Cunayala. Ahora le vamos a decir por qué no decimos esto. en mi edificio dinamar nadie dígale amara si cuas bien sabido am en mi amartumat baglio pérez amar visto a marcelo de un matca gusam webrica milibogica ambegine sogedy en el salado maca me gustó pergambe willupi duma me gustó pergambe willup baja de chico de mí de gasa edad cala saez pali sedo git pali a marido esto nandina bad dina edar voto a amar huese que acuable en activito sociedad esa de guiniguale amar night pinigüene amar visto que hablan maná y pinigüene a más o cara el amar va a van a maito de ingenio chena de dice de diniguale naivito leder amar nada es amaladi amana vipirma es maladín amara cardas malady sogedy wiki ale a marido nada escuida marwis parto way back at night gear boni nikak gunas oku dinam porque era buena tkana a marido mamado de guiniguale sogedy bab nambogwa anmar ga deknei metenat pa so kudina sikwaski binzale bar sundu va de guiniguale anmargi bisa de guiniguit un mat bagleu gar napi anmar soigna sundu emite ga anmare itto simogar itto sito guichirito guichin te guiniguit un mati edo cosnuella y baguengine sogedy yarga vipirma y de gusat emite bien marido chenzo a que ni a ese escuidina anu kine emi amarwe nangar burbo odolo de digar quién es un marco vito sikwaski naisa de guiniguanacán al mar o no de gala amar el sogedy m o no de lo de sanay holo gani gueleta diambayo ambegan sogueta hasta nave de hoy o de miran he ido con el país que da esa ajá ahora también nosotros en la noche de hoy hemos dicho que vamos a conversarles sobre el proyecto de educación bilingüe intercultural que por cierto es uno de los proyectos más importantes que tiene la comarca de cuna y ala que todavía hasta el sol de hoy sigue implementando o sea se sigue ejecutando el proyecto inicia en mayo del año 2004 quiere decir que hasta el sol de hoy cum tiene 16 años de proyecto el proyecto más de mayor de más tiempo que ha tenido la comarca de cuna y ala de desarrollar de manera ininterrumpida desde el 2004 hasta el 2006 que todavía este ya para la parte final está ese proceso así que vamos a a conversar sobre ello ok panamá no panamá no panamá tiene un poquito más allá cuna y ala en cuna y ala hay hasta la fecha 113 años de educación occidental o sea la educación panameña desde que entró la educación en la comarca de la comarca de cuna y ala hasta el sol de hoy cumplen los 113 años de educación qué quiere decir eso toda una vida el sistema educativo nos ha formado pero de qué manera nos ha formado por supuesto a su manera a su pensamiento a su creencia en su propio idioma en su propio contexto imagínate 100 años tenemos mejor dicho 113 años así que no es un día son 113 años de educación con respecto a 16 años de un proyecto que está en desarrollo pero la implementación de educación bilingüe intercultural es una tarea que aún está pendiente de una manera más concreta cuando inicia la educación en en cuna yala la misión inicial del gobierno de ese entonces del estado panameño era acabar con las culturas indígenas literal no interpretando literal acabar con las culturas de los pueblos indígenas de panamá los pueblos indígenas que vivimos que vivimos bajo esa bandera panameña tenía que acabar la cultura de los pueblos indígenas así que había dos elementos claves para el gobierno de ese entonces en 1907 a solamente a cuatro años de la creación de la república de panamá trae a un español que iba de paso hacia perú el famoso padre leonardo gaso padre leonardo gaso este venía de méxico y de paso estaba de panamá que ibas hasta hasta perú entonces encontraron el padre leonardo gaso una oportunidad del porqué porque leonardo gaso el padre leonardo gaso ya tenía una experiencia con los pueblos hermanos en méxico ya sabía la dinámica sobre eso así que le pidieron que tenía una misión para él de de mandarlos a nuestra región a lo que hoy conocemos como cunayana así que en 1907 leonardo gaso cruza el atlántico de la parte de color hasta hasta la tierra de acuanusado acuanusado que está cerca y andu para esa época en 1907 era una comunidad orgullosa con valores culturales bien metido y dirigente llega a las puertas de nuestra comunidad de acuanusado queriendo entrar a esta comunidad acuanusado la dirigencia de esa época le dijeron no no queremos huagas no queremos nada así que no le vamos a permitir entonces leonardo gaso no tuvo otra opción que cruzar a yandu nargana ya yandu nargana ya tenía otra realidad ya tenía otros dirigentes fue aceptado por por yandu nargana allí es donde inicia leonardo gaso la implementación de su proyecto de terminar con las culturas indígenas a través de la evangelización y la educación yandu nargana yandu nargana yandu nargana yandu nargana yandu nargana yandu nargana en el año 1907 leonardo 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 panamá se fue panamá cual ulescua mi miguel se lesa pucidar panamá se escuelan y doble ya de escudía a bali pues sí pues al margaria turda que uno ni sudo a margaria turda que no iba no digo es para un hogar con pato y si no y después me mandan a mí me gana burguena se durda esa de cuino ni sudo y maquina de escudida de acá la día oe al mar educación sobre el tema de educación al marrota que tan mal pinza el sogeti y gita papá el chenón y do aúkine bay pinza de marrota que y marco apiciendo ni bardo dice así que con eso inicia un proceso de educación pero dirigida a nuestros pueblos desde una realidad distinta al nuestro yo creo que todos los que nos escuchan la generación que han tenido la oportunidad de escuchar de leer todos los años celebramos la revolución dule de 1925 allí inicia como el proceso de aniquilación como no podía sobre ese sistema tuvo que usar el estado panameño la fuerza y todos sabemos cómo terminó en 1925 cuando nuestro pueblo se levanta en arma presidido por muchos dirigentes a lo largo de la historia de la a lo largo de la comarca allí se destaca sabemos ahora viene el aniversario más de nuestros líderes por ejemplo lo que indipipirele sirman colman estaba estaba de desayladuma casi que la gente decía en ese momento no te cuidi hace ver con un onizundo y viga la hueva doy a chundo padre doy de un alitxundo da malibe a malibe a malibe kucha chundo da esa con acción de eso cuidad de acala de acala de que se le dan y do amar soget no un sabor soget y o cual era nido siento más de cien años dando vuelta desde esos cuidadano el cat seis Hemos estado en ese lugar. Hemos estado en su lugar donde se estudian. Hemos estado buscando esta historia, que es un animal. Se ha estado en el sur de la escuela de nosotros. Hemos estado en el sur de la ciudad de Bogotá, y dicen que es un lugar donde se está en la ciudad. Lo que nos dice es que es un lugar donde se está en el sur de la ciudad. de educación panameña en nuestra región cuál era el propósito la inicial era terminar con las culturas indígenas por eso el sistema educativo es un punto clave en que nos tenían que limpiar la conciencia de ser indígena de valorar lo suyo de valorar nuestra cultura las tradiciones los conocimientos la medicina todo el conocimiento la cosmovisión nuestra fue anulado por el sistema educativo panameño todo ese tiempo así que fue impuesta una escuela extraña radical violenta dice en sus inicios que rechazó los valores de nuestros pueblos que terminó con la revolución pero aún cuando termina la revolución no quitaron su pensamiento su proyecto de anular los conocimientos de los pueblos indígenas y ha hecho gusto amban babagan a bliseos y ni güene y viga la amba escuela ganaron y kit sorba la que dice bautista doy de coble a margen 2 sanado de eso cúdina web birka nada pitt kine y bagan nada p so que di y el leyes de surya pedibas a te unibabar buena magia de un leyes y tú sabes en cuya marco hable gasmoto vistas son dos cien años a margen a marrón y o doles a cuap y marco api europa calé se leal y dit webin side hitos se leal y di a marta ni gudo de eso cúdina iba ganada piquené y Se dice que siempre se dice que es un hombre que tiene. Se dice que es un hombre que ha visto en una escuela, si no se dice que es de casa, se dice que no se dice que ella te dice que es que es un hombre. Tal vez se dice que no se dice que ella te dice que es un hombre que le dice que es que la gente le dice. De hecho tú tenemos que decirle que es algo más rápido? Daileardo, los niños cunas o niños cunadules en la comarca de Cunayala estaban recibiendo una formación inapropiada para el cambio positivo de Cunayala. Está orientada en la práctica exclusivamente hacia el servicio, hacia las ciudades. Está orientada en la práctica exclusivamente hacia el servicio de Cunayala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eduardo. Gracias. 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 A la implementación o la el desarrollo del proyecto educación bilingüe. En el 2003. El congreso de la cultura preocupado por esta situación plantea la declaración de la semana de la numeración. Vitos de la numeración. ¿Por qué? porque ya estábamos viendo que nuestras comunidades nuestros niños, nosotros ya cuando ya no contamos en cuna porque para nosotros era más fácil decir uno, dos, tres, cuatro fácil pero ya no era habitual que nuestros niños dijeran el contar pues en cuna ya no lo hacía a la hora de ir a la tienda a comprar un pan o cualquier otra cosa siempre era Allí sale lo que es la semana de la cultura digo, la semana de la numeración en el 2003 en la comunidad de Digir se establece la primera resolución para dar paso luego en noviembre de este año siguiente digo, de este mes de este año en la siguiente asamblea general cuando se declara la semana de la cultura precisamente porque había preocupación por parte de nuestros dirigentes de que el sistema educativo panameño estaba haciendo mella en nuestra en nuestro pensamiento en los conocimientos nuestros eran relegados a una esquina esta es una realidad que pasó por eso ahora que vamos a entrar a la semana de la cultura o sea nace ahí es la semana cultura es uno de los antecedentes del 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 traer el proyecto de educación bilingüe intercultural así que el primer contacto que tiene el pueblo cuna con la agencia española de cooperación internacional basa en un este concurso o premio que el congreso general cuna participa y gana el premio Bartolomé de la casa junto a un poeta Nadwal que compartió su premio allí el pueblo cuna desarrolló su importancia de su autonomía como pueblo en caso en la parte cultural en la parte espiritual en la estructura organizativa toda una serie de cosas que planteó así que en el 98 cuna yala o el congreso general cuna gana el premio Bartolomé de las casas ya ya para el año 2000 2000 el congreso de la cultura a través del instituto de investigaciones Coscungalu tiene una de las primeras relaciones con la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo AESI cuando presenta una propuesta de un primer encuentro de guías espirituales en la comunidad de Ibedi en Madungand que fue financiada o financiado por la agencia española de cooperación internacional en el año 2000 ya don Gilberto Olona y de guiña Arias era el Zayla Dumas porque Olona y de guiña entra como Zayla Dumas el 31 de octubre de 1999 así que en el año 2000 todavía seguía siendo presidente del instituto de investigaciones Coscungalu del congreso de la cultura así que si nos damos cuenta este de eso es antecedente al desarrollo del proyecto educación mi lengua intercultural dale leardo de esa almar Dumas Gilberto Arias Arias 31 de octubre de gas hay la Dumas que doy sad doy tosa 31 de 31 de octubre del año 1999 2 de octubre 2 de octubre presidente del instituto de investigaciones Coscungalu así Coscungalu agencia agencia española financiamiento de 3000 y luego se completó a 5000 dólares para el primer encuentro financiado por la agencia española de cooperación internacional de eso Coscungal hay una foto famosa olo para ya entrar una parte del de de enseñarles almar dokega uisigo amaraba nadie o lo oíste esa foto que es histórica donde inicia la relación con la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo digo si para el desarrollo de la ESIT cuando cuando gilberto avanza un poquito te voy a decir cuando viajaba web 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 foto de marra y gilberto varias gilberto varias firma un convenio de cooperación no era necesariamente para el proyecto de educación bilingüe sino era para la implementación del primer encuentro de los guías espirituales cunas cunas en ibed porque él era presidente del instituto de investigaciones coscungal del congreso de la cultura y ya era Zayla Duma allí en ese día histórico se habla de los proyectos relacionados a a la parte marina y la educación bilingüe intercultural allí se habla así que se plantea un proyecto para iniciar ya para el año 2004 en mayo de 2004 inicia el proyecto de educación bilingüe intercultural entonces de 2004 viene que bueno chundo proyecto arbalegger 2004 el primer año fue sensibilización y eso que sensibilización la carga y educación bilingüe intercultural en maño del 2004 el primer año fue año de la sensibilización hay un un segundo ahora si regresamos solo dentro del ministerio de educación nunca nunca ha habido un interés marcado en una educación con pertinencia cultural dirigida a los pueblos indígenas nunca ha habido hasta ahora que yo sepa mira la la directora de la dirección nacional de currículum y tecnología educativa es la que rige el currículo de la educación panameña en una entrevista que se hizo para la evaluación del proyecto educación bilingüe intercultural ella dijo se fueron más allá de lo que establece la ley orgánica de educación dice Isis Núñez existe una sola educación básica general para todos por igual mira califica de absurdas proponen cosas absurdas como por ejemplo dice ella hablar de la matemática cuna cuando la matemática es una sola así que solamente para el sistema hay una sola matemática no existe matemática cuna eso eso lo dijo la directora nacional de educación digo la dirección nacional del currículum y tecnología educativa del ministerio de educación ella no estaba de acuerdo con lo que nosotros habíamos planteado de un currículum contextualizado o sea tenía que marcar una educación desde que se inició pues en los cien tantos años solamente hay una sola educación lo que es la educación panameña no existe otra educación para ella imagínate era la directora nacional de 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 currículum ahora si avanzamos un poco ajá el proyecto de educación bilingüe intercultural nace 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 en las inquietudes de su pueblo de la comunidad del pueblo en los congresos generales cunas era un tema vigente para ello en el primer año en sensibilización acorremos a omega 1h se habló con las madres de familia proyecto navir que vinza le llega nadie navir y navir mag esto le llega el proyecto evi cú 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 a bora ya la manga de bosa maile auto cú nace y vinza y daca alma son man que nangar burro do l de di as olo a mitos había ganado el proceso que vino y después puede ser mitos a ver 20 minutos de cuida el proyecto en el primer año tuvo que hablar con las madres de familia con los padres de familia el proyecto de educación bilingüe intercultural y vince de amar neida y danik y vegan sus actos de tosa nangas egis leardo y vince emis kindin si cuas navale se fueron a hablar con los estudiantes la siguiente presentación se habló con los estudiantes sobre el tema de educación bilingüe intercultural ya para desde un inicio arrancó a barrio con el proyecto el primer año de sensibilización wiskuega y vince y me ganó otro de imála mitos vamos recorriendo ajá vaipa a mí me ganó otro de imála de boga su maya pardo y kibisa que peda y llevar de bele napar sundua seguimos e incluso se habló con los niños mitos mira la foto siguiente es de niado donde la maestra ismelda rojas que es maestra preescolar conjuntamente con otro compañero estuvieron hablando con los niños sobre ese tema aunque eran muy chiquitos se procuró dirigirlos como maestra ismelda este preescolar así que sabe hablar con los niños mitos emis kindin cuáles son los más importantes logros que tuvo Kunayala digo el proyecto el proyecto cuando se arrancó tenía un objetivo el proyecto tenía una meta sobre todo el límite había definido en primera instancia que tenía que ser hasta tercer grado preescolar primero segundo hasta tercer grado el proyecto tenía porque iba a terminar el proyecto en 2008 ese era el planteamiento inicial mitos de Yucudina Huesse Bergüye mitos el proyecto inicia pues uno dos el proyecto tenía que que formar gente tenía que formar a los docentes porque dentro del sistema educativo nacional o cualquier sistema educativo el elemento clave es el docente es el maestro así que en este proyecto de educación bilingüe intercultural tenía que formarse a los docentes sobre el tema de educación bilingüe intercultural su metodología sus conceptos todo lo que se quiera así que ya para el año 2006 inició la capacitación constante de los docentes hasta el sol de hoy sigue el proyecto capacitando a los docentes desde 2006 arrancó 2006 cuántos años llevamos de capacitar a los docentes sobre educación bilingüe intercultural diferentes temas que tiene que ver en torno al tema de educación bilingüe intercultural entonces el proyecto tenía que formar es uno de los objetivos fundamentales el segundo también así que si vamos este holo dando vuelta con con las gráficas estos son talleres o seminarios realizados con los docentes ya sea en Cunayala aquí en la ciudad de Panamá durante el verano ya sea durante el periodo escolar el proyecto trabajó para la capacitación de los docentes listos el Cudina Dacar Mardó docentes diferentes temas que fueron tratando e incluso el proyecto se trasladó a Cativá Colón para hablar con los docentes y un poco orientar sobre el tema porque había muchos niños cunas en ese sector o todavía hay muchos niños también se capacitó a los directores de las escuelas de la comarca sobre educación todo ese tiempo porque se tenía que involucrar a todos los sectores ¿no? ¿no? de Cudina para el Sundo directores e incluso se incluyó lo que es este bayeros dirigidos a los secretarios de comunidades sobre todo para la lectoescriptura la idea era de que los secretarios cuando iba a escribir la carta a otras comunidades pudieran hacer en cuna la relación institucional a nivel del proyecto de educación bilingüe intercultural mira la primera foto se estableció un convenio institucional entre el Congreso General Cuna la ESIT Ministerio de Economía y Finanzas y mismo Meduca mira el gobierno panameño a través de Meduca de alguna manera fue obligado a atender ese proyecto porque el pueblo cuna de Cunayala pudo lograr financiamiento de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional que dentro del sistema de cooperación internacional el estado panameño en este caso tenía que poner algo la contrapartida de la Agencia Española que no había el proyecto que era para la Agencia cura y al amistad fue apoyo fue ven de la Agencia Española de ahí es que de Panamá no ni hay armado y armado panamáño fue valiente cambal de calo de mazoc buena o hay que ven de viso que le en el gi man y si no lo 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 La cooperación internacional es una cooperación internacional. De hecho, yo no puedo educar el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay nada dentro del sistema panameño. Ahora, de hecho, me he visto el Ministerio de Educación y el trabajo. Incluso financiar. ¿Vistos? De hecho, dimas tú, más o menos casi el 30%, pero en especie, aparte de disponer a los docentes que ya estaban laborando, en Cunayala integra al proyecto de educación bilingüe intercultural. ¿Vistos? Ajá, seguimos con las fotos. ¿Vistos? ¿Vistos? ¿Qué quiere decir? Que no se trabajó con la Dirección Regional de Educación, que no se trabajó con la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que no tuvo nada a la participación de MEDUCA. Hay gente que han estado diciendo eso. Lo cual no es cierto. ¿Vistos? ¿Vistos? Cuando en el 2004 y tanto arranca el proyecto, el profesor Frumencio Ismí era el director regional. Ahí está la foto conversando. ¿Vistos? 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 Ahí está mi amigo, el profesor, el otro, como que se llama, el amigo Gardel, cuando era subdirector regional de educación, de la dirección regional, ahora director nacional de educación intercultural bilingüe, él debe conocer, se habló, se capacitó, toda una serie de cosas. Ahí está el profesor Rebello, mira, el mismo embajador fue a hablar con la dirección regional de Cunayala, en ese momento atendió el profesor Enrique Gardel, actual director nacional de educación intercultural bilingüe, porque los donantes querían saber cómo andaba el asunto. Se habló con la famosa ministra Lucy Molinar, ella dijo en un evento que ella era de Marte, no conocía nada de la EBI. Se le entregó todos los trabajos que se hizo a través del proyecto de educación bilingüe intercultural. Se fue a entregarle los documentos de toda la producción que se hizo para que ella tomara en cuenta. No se hizo nada tampoco. Se habló con los directores nacionales de educación, directores nacionales dentro del sistema educativo nacional. Hay una de las fotos, hay esta, pues el encuentro que están viendo ahora. O sea, hubo eventos. No solamente se quedó al inicio del proyecto en Cunayala. El personal técnico que estuvo dentro del proyecto hizo viajes a Madungandhi, a Wargandhi, a Dagargunyala. Seguimos con la foto, estimado. Seguimos. Ahora, pues, en la parte de la sensibilización, o sea, el compartir que viene dentro del sistema educativo nacional, pero de una manera distinta a lo que nosotros hemos venido escuchando, fue a Wargandhi, se fueron a Madungandhi. Ahora seguimos con la foto, este, este, holó. Ajá. Esta foto que ven ahora es en Wargandhi, el equipo técnico hizo consultoría, digo, cómo te digo, consultas, se habló con los dirigentes. Ve, ahí vemos acá en esa gira, Abadio, Andrés Martínez, el Zayla de Guadalaguinet, y bepiti 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 Guadalaguinet. Entonces, sobre el tema de educación bilingüe intercultural, ahí está el profesor Ismit, ¿cómo que se llama el profesor Ismit? Que, que era, que fue, el director nacional de educación intercultural bilingüe, el hermano, de apellido Ismit, este, no me acuerdo ahora, ahí vemos a, a uno de los, esta foto siguiente, o lo siguiente, es en, en, en Pucuro, ve, cuando es, cuando un, no solamente un equipo fue, el equipo técnico del proyecto de educación bilingüe intercultural, también del de la comisión de la lingüística, viajó a Pucuro, en el 2008, ahí está, ahí está, nuestro gran jefe, Maximiliano y Guadalaguinet Ferrer, que era el secretario, en ese momento del Congreso de la Cultura, si no me equivoco, está el, el profesor Lino Ismit, ahí está el Argar Germán Hernández, aquí está el amigo Braulio de, de Pucuro, no creo que es Pucuro, la Garguñala, donde fuimos a hablar con la, con la, con la dirigencia de Dagar Guñala, sobre el proyecto de educación bilingüe intercultural, además de hacer ciertas investigaciones rápidas, en ese, en esa área, pues, tuvimos un gran, por lo menos yo, personalmente, un impacto, de ver a los hermanos, uno no imagina cómo vive nuestra gente, en Pucuro y Paya, ya, así que, mira, eso es uno de los viajes, tu madre, de Heriberto, el Zailadumma de Heriberto González, que fue, que, que, que era, que acompañaba a esos viajes, al equipo técnico de educación bilingüe intercultural, ahí vemos la foto siguiente, el Zailadumma de Dagar Guñala, Zailadumma de Gilberto, Arias, Aníbal Escala, el de Wargandi, Osvaldo Alvarado, esta es la parte de la sensibilización, involucró a todos, e incluso se trasladó a Iviqui Gundívar, y a Máquila Gundívar, para el proyecto, pues. Ahora, uno de los proyectos, digo, uno de los objetivos que contemplaba el proyecto, era producir textos escolares destinados para el desarrollo de la educación bilingüe intercultural, para el año que estamos hablando, no es cifra actualizada, para esa época, estamos hablando de casi dos mil, se distribuyó, se distribuyó, se distribuyó, se distribuyó más de sesenta y cinco, sesenta y dos mil cuatrocientos textos que fueron publicados por el proyecto de educación bilingüe intercultural de la comarca de Kunayala. Sin contar lo que estamos haciendo ahora, pues, lo que se está haciendo, más de treinta textos que van a ir entre programas, guías, mira, si vamos rapidito, holo, mira, este que fue el primer documento de la base de la lectoescritura, se hizo. Si corremos rápidamente, solamente para conocer. Mira, cantidad de publicaciones que se han hecho, este, porque era uno de los objetivos que había que hacer dentro del proyecto. Entonces, nos entretenemos en los programas, solo. Para el año dos mil doce, dos mil trece, el proyecto preparó programas y preescolar, primer grado, segundo grado y tercer grado. Estos programas fueron distribuidos a lo largo y ancho de nuestras escuelas para su implementación. ¿Viste? ¿Ya? Oye, Mimileabdo, Escuela Irba, para que los maestros, docentes pudieran seguir, este, los programas que estaba contextualizado. Era el, uno de los primeros productos que se estaba haciendo en el dos mil trece. Dos mil trece, ya estamos hablando que casi siete años. Pero lamentablemente, como el sistema educativo nacional, al igual que en el día de hoy, sigue siendo indiferente. Para la implementación. ¿Viste? Indiferente. Ahora, pregúntate a las escuelas donde se hicieron eso. ¿Ve? Bueno, aparte de eso, producción de CDs para niños, cantos. Nos reentretenemos en la capacitación del personal técnico, OLO. Uno de los objetivos del proyecto era que al final del proyecto teníamos que tener personal técnico preparado sobre educación bilingüe intercultural. ¿Ve? mira matemática cuna de la básica español como segunda lengua espiritualidad cuna y la lengua materna tenía que tener el equipo técnico por eso se involucró las universidades de siena e italia la universidad de antioquia colombia así que tuvimos la oportunidad porque yo formo parte de esto me incluyo o sea la capacitación la foto que están viendo ahora que fue el de un profesor de la universidad de siena raúl zamponi que es lingüista así que por nuestro historia pasó varios lingüistas no solamente lingüistas cunadules sino lingüistas extranjeros que han hecho trabajo con el idioma cunadule con nuestro idioma pues ya aparte de que tuvimos nosotros en Coscungalu al amigo el lingüista norteamericano Joel Scherzer que hemos tenido como base a él antes del arranque del proyecto de educación bilingüe intercultural el congreso de la cultura tenía un programa que se llamaba programa de educación bilingüe intercultural que dirigía el amigo artinello hernández así que previo a ese ya teníamos cierta experiencia sobre el tema veníamos investigando veníamos trabajando así que cuando llegó se involucró los profesores de las universidades de bolivia ve así que se involucró en este caso los docentes que participaron en el en el en los talleres en este caso que estamos viendo profesores de la universidad de antioquia vinieron a cunayala parte del diplomado que tuvimos que estuvimos participando vinieron profesores profesora este para darnos clase ahí estamos viendo al alumno este lino 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 y smith al profesor lino y smith estamos viendo a aníbar profesor él del cuideos gabdail esto ni cuerguer vie al mar equipo técnico vitos además de otras reuniones o encuentros que hubo dentro del proyecto ahí podemos ver o lo rápidamente las fotos de la gira realizadas por parte del equipo técnico sobre todo la lingüística este ahí vemos a kika el maestro el profesor lino y smith el dumma heriberto gonzález yendo yo creo por por no pucuruno por wala por estos lados creo así que hubo una serie de encuentros vamos a cerrar con última foto es no esta foto es de las capacitaciones de verano ahí vemos el alza de la tumba tarmo yo vivar esta última foto ese el equipo técnico que estuvo desde el inicio hasta que terminó el proyecto o sea hasta que fue disminuyendo el personal dentro del proyecto porque la idea era de que el ministerio de educación asumiera totalmente el proyecto si vemos ahí ahí vemos primero los consultores que han servido de base tenemos al dumat inocencio martínez que actualmente tenemos al dumat inocencio martínez que todavía vive en el dumat argar dumat andrés martínez tenemos al dumat argar dumat este alberto vázquez nuestro famoso argan conocido y querido por a lo largo de la comarca rafael inocencio piler harris y si regresamos de nuevo tenemos al maestro oral tenemos al profesor lino tenemos a la maestra lola tenemos al profesor este frumencio y smith que era el director regional en esa época cuando arrancó el proyecto tenemos bueno su humilde servidora en la parte de atrás tenemos al amigo al profesor que es supervisor jaime quijano ahí atrás está la maestra quicadir ahí está artinello está profesor eladio richard la maestra maria lena ahí atrás mi querida maria que en paz te descanse maria boit el doctora iván huagua ahí en la parte está el profesor alvarado níbal alvarado está el doctor raballo green ahí está adela y en la parte de atrás maestro de los maestros el profesor alcibieres alvarado es el equipo técnico que estuvo trabajando con los consultores quienes hicieron la parte fundamental del proyecto fue romper el sistema educativo nacional es el objetivo de fondo del proyecto de educación bilingüe intercultural sabíamos como dijo la directora de currículum Panamá solamente tiene un solo currículum nada más no existe otro currículum así que tenía que romper ese sistema así como a nivel de otros otras realidades el pueblo cuna han roto paradigmas han roto sistemas en este caso por lo menos era hacer llegar un currículo contextualizado elaborado por nuestra propia profesionales no solamente profesionales de la academia sino profesionales en nuestros conocimientos como vemos la primera fila que se encuentran grandes conocedores que se encuentran en el futuro de su escudina y por el proyecto de educación bilingüe ron eso es decir todo que Panamá se mató un nil agua se gana a marcar que tan mar pinza y ni mía no dur que ni mía currículum sumativo igual 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 panamá d'organ una le buquan sobre buquan de escudis apte do to le margar más urto amar ya la vamos de escudia mar y bur y mar mía mar mar otro de esto hay bur ganado vito sa de escudia mar chigis malas amar bíper mais amal di amar otro de so guacayaba 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 y amar otro de le churto amar guacayaba otro de esto vits a bes urbardo vits se imar bait amar otro le esto an ya urkine we galukine and migan otro de le nas urto babigar kine evi set kine amar otro le chur gusto que demis amar prie it do i no igua we so to to de dievito sa do to de an mar pinza en aberto en mugag gary an mar an mar an an mar an an mar n migan todos desde la constitución nacional los decretos ejecutivos la ley orgánica de educación ahora lo último de los últimos que fue hace 10 años la ley 88 aún resisten en hacer realidad la implementación de educación bilingüe intercultural hay que diferenciar dos cosas uno es el mismo proyecto que tiene el congreso los congresos generales curas que es el proyecto de educación bilingüe intercultural que está trazado que tiene trazado mejor dicho sus objetivos y no no lo igual más lo es igual a listo web web la iglesia todo todo amar panama haga dos mil seis currículum elaborado por el pueblo cuna viceministra de educación en esa época, dos mil seis era Sonia yo creo que era la actual viceministra académica haga cuna así piensa el pueblo cuna que debe ser enseñado su generación director nacional el técnico el proyecto de educación bilingüe intercultural es un proyecto de los congresos generales con las que está financiado por la agencia española de cooperación internacional de desarrollo gracias a las gestiones de nuestros dirigentes nosotros le dijimos que en un principio el proyecto llegaba a tercer grado nada más luego superó un poquito más pero gracias a quien quiero reconocer aquí públicamente igual tiene que reconocer no porque él ya no está con nosotros don Maglio Pérez en Perú encontró a uno de los representantes de 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 alta anarquía de la ESIT le pidió por qué no continuar hasta sexto grado el financiamiento al proyecto de educación bilingüe intercultural allí se le dijo muy bien porque cuna ya la había desarrollado el proyecto a el proyecto como tal muy bien había sido reconocido así que cuando ya llegó él a España así que recibimos otro financiamiento adicional ahora estamos hablando ya de sexto grado gracias a las gestiones de Maglio luego vi además de un margen pudina en esto vito en el campo en el que urbina so cuchy quizún macuich negra y y y y y y y la pivisigo es y 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 el proyecto el objetivo unido como proyecto pero la implementación en las aulas de clase le corresponde al ente rector de la educación panameña que es el ministerio de educación pero desafortunadamente no ha habido ese tanto interés de parte de MEDUCA a pesar de que ya desde el 95 existía la unidad de asuntos indígenas creo que se llama así, no me acuerdo en el 95 existía que está relacionado más o menos para eso y luego en el 2007 se crea precisamente el movimiento que existía se crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe pero ¿cuál es el problema? el problema de siempre no hay plata así que no sé el profesor Enrique Gardel espero que gestione realmente un presupuesto un presupuesto que lleve a la implementación en las aulas de clase la educación bilingüe intercultural porque al Congreso General CUNA no le corresponde el aulas de clase si le corresponde dar el empuje darle seguimiento exigir ese si le corresponde pero en la real implementación pero desafortunadamente ¿por qué? tampoco los directores de las escuelas no han tomado a conciencia la importancia de la educación bilingüe intercultural por eso ha demorado mucho y no han tomado mucho incluyendo a los directores regionales de educación tampoco han tomado realmente como tal y sabemos que los directores nacionales de educación intercultural bilingüe han hecho todo lo posible para gestionar fondos para que no solamente en Cunayala sino en los siete pueblos indígenas pueda desarrollarse el sistema educativo bilingüe intercultural pero a duras penas en Cunayala al menos yo no tengo referencia grande de EDUCA es de desarrollando la educación bilingüe intercultural como tal todas las actividades que están relacionadas están gracias a los congresos generales CUNAS a través del proyecto de educación bilingüe intercultural Bilingüe intercultural guardi buena de ene camba güe hábitos y solina al mar satén de habitos al ministerio de educación y arba edit güe galu agán agusto soga di güe arba oye constitucional y gara la duma pega soy dago constitución constitución ley ley vez o may dago de gini web art y sab y su co decía que el congreso o sea el equipo del proyecto de vicuna mentía a la agencia española de la implementación lo que no sabe de que la relación el equipo técnico los congresos generales cunas con los coordinadores de dd de la agencia española han estado muy unidos y conocen muy bien en los últimos tiempos a lo mejor por por cuestiones diplomáticas no ha querido entrar la preocupación que tienen los los que financian porque el ministerio de educación hasta ahora no ha tomado en cuenta como como debería ser a pesar de que hace 10 años la ley 28 está vigente y esa misma y la ley 28 igual hay 88 ministerio de educación y maco y maca de maquete mirad ule mimi gambucua urmeru nangar burbó de lo que diga y maca y eso y mato en esquina o mar es que la gente la escuela marcalmo con ayer que bucua de directora más soy bico haber decidido sabía bell y si eso es así triste realidad por eso hago llamado a los actuales directores director regional de educación en cunayala el amigo armando alvarado que está escuchando en ese momento al profesor enrique gardel que es director nacional de educación intercultural bilingüe bilingüe hagamos un esfuerzo grande para que el sistema de educación bilingüe intercultural que por constitución y por las leyes corresponde al estado panameño desarrollar en toda su amplitud y financiamiento sea una realidad no una o no un mero discurso porque en el 2012 el presidente martín torricos el 5 de agosto hizo el lanzamiento de educación bilingüe intercultural pero dejó un cascarón sólo era un cascarón y todas nuestras inscripciones siempre han quedado en cascarones ese es la realidad así que nosotros aún apenas está iniciando el año este nuevo gobierno donde la estrella es la educación esperamos que no nos estrellamos pero ya estamos estrellados yo creo que con todo lo que pasa en este momento de sugo digo el alcan web amar proyecto de educación por eso es un proyecto de vida aunquenego que no es el que nos entiendo que tenemos que hablar de su trabajo en el nacionalismo y que la educación es el que he intentado ver la electricidad la electricidad es pertenidado es que el guaito por eso hoy lo que estoy haciendo en el que tiene que hacer cuáles apuros poco habituales pítico virgaba y llegar al mar cuadro labo que captar su web y migan galo bucua cuna y argin en amar suger panadena gusana todo gusto ay dole mimi web que amar de caseros uranito batal mariar su itina y no 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 el ministerio de educación sabe dindo vitos en mis que india amar y más en mis que indivisa mucho de ganar usan agua pero guardar y que le voy a ver gula uno coquina o el ministerio de educación coble eso oye manito que este litos disucutina de programas guías o el ministerio de educación man y mira y lo que sale que en mis que indio ni lago imprimir sabía en mis coagul una chanda arnúeto amara y mi tóxodo pule soge pali atmar que y me va lo dito web y solida min migan ebum malo e min migan o dur de iman a web bugu o dur de leval irgié todo hay más que el ministerio de educación y may valgié la ley 88 todos los decretos dicen eso la constitución lo dice que tiene que hacer no sé o lo habrá alguna pregunta en el aire como yo estoy hablando mucho para ver si tienen algún comentario. Buenas, buenas noches. Bueno, vamos acá a buscar preguntas. Acá hace la pregunta el profesor Armando, el director regional de Cunayala. ¿Qué aspecto positivo específico contrajo la educación occidental en la comarca? ¿O consideras todo es negativo? ¿Qué es la filosofía de Nele Cantule? ¿Veis? Los biógrafos de Nele Cantule. ¿Veis? Los biógrafos de Nele Cantule. ¿Sí? Los biógrafos de Nele Cantule. ¿Veis? Los biógrafos de Nele Cantule. ¿Veis? No hay un montón de cosas que se han hecho en la comarca. haciendo ni que di que de anmar soy do way isco espi ahora vamos a hacer un nizueso es a oe nueve a ramar susto primero sobre di en amar calo que sigue chulina amargo gusis mosul indica en abril vitos emis kindi we callus so get pagué gala haga la tarbo cu erge vie de Zucudina lo positivo porque forma parte del deber del Estado de educar a las generaciones a los pueblos que viven bajo su bandera pero lo malo es que ¿qué enseña? ¿cómo lo enseña? ahí está el detalle desde Leonardo Gassot cuando entra e incluso en la escritura incluso en la pronunciación misma todo esto Leonardo Gassot las iglesias sobre todo tuvo control de la educación en Cunayala por muchos años directora una monja famosa, conocida, querida por nuestro pueblo de Houston yo tuve una maestra monja muy querida por nosotros Laura Benavides yo creo que todavía vive no sé si vive tuvimos la oportunidad porque la iglesia dominó la educación en Cunayala por muchísimos años eso no es cierto eso no es cierto eso no es la filosofía esa es la filosofía que nosotros conocemos en cuanto al sistema educativo mi estimado turpano decía que nosotros nos hemos estado mintiendo eso no es cierto, la agencia española sabe perfectamente que el ministerio de educación no ha asumido realmente su deber, su responsabilidad que le confiere a través de la constitución nacional de los decretos ejecutivos que existen varios y la ley 88 tiene que becar a los docentes para especializarse, tiene que dar becas 10 años tenemos ¿dónde está la beca? el año pasado, el periodo pasado se habló de mil becas ¿y dónde se fue esa beca? porque realmente no están interesados dentro del proyecto de educación bilingüe intercultural poniendo en contexto si el proyecto tiene debilidades claro que tiene porque cualquier proyecto tiene debilidad ¿tiene fallas? tiene fallas ¿ve? por eso en el proceso tenemos que ir mejorando el tema que siempre ha sido guisquilloso es de la lectoescritura que forma parte de uno de los aspectos dentro del proyecto la lectoescritura ¿ve? allá Carbaida allá Carbaida la ley 88 solamente reconoce 15 letras no existe la K la PTK en la ley eso es para los legalistas pues ¿viste? la ley de eso y más la ley de eso y más ¿viste? bueno pues en la ley 88 no aparece la PTK en cuanto a la pronunciación ¿viste? hay regionalismos de Cudiwe hay a establecer lo que es la base de la lectoescritura donde participaron doctor actualmente Abadio Gris lingüista e investigador muy reconocido no solamente en Colombia ni en Cunayala en Abia Yala conocido y en Europa conocido en lingüista investigador profesor Lino Yismith lingüista profesor Reuter Oran de larga trayectoria en la lectoescritura y la educación bilingüe el profesor Eladio Richard el doctor Ivan Uagua ¿viste? además se compartió con lingüistas no indígenas como Raúl Zampón y el otro no me acuerdo también italiano son dos italianos este e incluso Joel Celser que es lingüista norteamericano que todavía vive por ahí este ¿quién más? a la profesora Ana Montalbán que es lingüista panameña este ¿quién más? que formaron parte para elaborar la base de la lectoescritura y recuerdo un punto importante la educación bilingüe interculturada es para nuestras generaciones de hoy burrigana y del futuro y del futuro sencillamente punto al martillo el martillo le cerca a nosotros los profesionales yo no tengo ningún problema para escribir en G obviando la G la PTK no tengo ningún problema ¿cuál es el problema? ni tampoco mi pronunciación sale como como las presentadoras de la televisión de la radio que son huagas ¿cuál es el problema? la thumb no tengo la hits de la luz donde la lo hay más 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 menos nos me se proyecto, hágala profesor Lino Smith era el coordinador de la comisión de la lingüística durante el proyecto claro, nunca van a estar de acuerdo totalmente pero dentro de nuestro sistema la mayoría es la que de alguna manera tiene que decidir en todas partes así como hace la pregunta creo que ha sido vital para nuestro pueblo gracias a nuestras mamás que nos cosieron la mola todo eso somos profesionales pero hay un punto muy esencial que también es no olvidar de dónde venimos el día que nosotros olvidemos nuestro idioma nuestras tradiciones y solamente llevarnos por lo occidental perdemos todo lo que tenemos creo que Nangar Burbao de lo que diga creo que para mí ese fue el objetivo el objetivo buscar eso puede que nuestros niños porque ya se estaba viendo ¿no? que hay mayor porcentaje de nuestro nuestra gente que se está olvidando nuestras culturas nuestras tradiciones nuestros conocimientos se están perdiendo se están perdiendo hoy en día en estos tres meses cuántos conocimientos se han ido ¿ya? y entonces Nangar Burbao de lo que diga el proyecto en sí para mí es rescatar eso ¿pero a dónde? que donde están las esponjas que son los niños que hoy en día están tan claritos para para poder entender comprender y aprender nuestro Igar Mar Naysan creo que por eso creo que es muy importante eso ¿no? de dónde venimos nuestros raíces ¿ya? no solamente ir en la parte occidental hay que entender la parte ambas ambas partes ¿ya? Why got the wisdom I'm not doing the wisdom ¿sí? creo que para mí este era el objetivo para mí viendo desde lejos no he sido parte de un bilingüe intercultural no fui no fui un estudiante que cuando se estaba implementando no fui parte de esta implementación pero es como ustedes dicen en mi escuela me enseñaron en el escantule con K PTK ni siquiera existía el programa nada aprendimos lo que nuestros maestros nos enseñaban ¿qué enseñaban los maestros? A, I, O, U B, T, T, T ¿qué nos enseñaban nuestros maestros? el río Nilo los ríos de Changuinola Tuira ¿saben? en la escuela no nos enseñaban nuestras tradiciones no nos enseñaban nuestra escritura no nos enseñaban nuestra cultura ¿ya? entonces lo que se enseñaban era fuera de la escuela que eran cuando venían el tema de Morghini los niños eran parte de eso ¿ya? en mi tiempo no existían ahí la semana de la cultura ajá en mi tiempo no existía no se veía pero sí existía que nuestros abuelos llamaban todos los viernes a todos los estudiantes para hablar de nuestra cultura para hablar para hablar así es lamentablemente pocos maestros artística no había ningún profesor que te decía ¿sabes qué? vamos a aprender a hacer sianas nada de eso se veía ¿no? y creo que todavía hoy en día pocos si yo no me acuerdo solamente tengo en mi cabeza a mi profesor mi amigo Eustorgio mi amiga María Elena son los pocos que yo he visto implementar en su aula de clase enseñar a hacer mola a hacer y son pocos los maestros que yo le he visto ¿ya? así que para mí ¿ya? para mí es esto para mí aprender en la escuela a margar y más son de eso yo fui para alguien de educación bilingüe cultural dígar y cuamay puedo ver amar o beló amar bien dan y amar dar can dan y amar dar can dan y amar maestro mar y 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 este año cumple 10 años, en noviembre cumple 10 años ahora pregúntate si se ha implementado no entonces a qué vamos a responsabilizar a demandar al estado panameño por el incumplimiento de la ley 88 directores y los directores de las escuelas verano gustible capacitación listo matemática cuna español como segunda lengua lo hicieron no estoy hablando porque yo siempre he dicho cuando yo abro la boca públicamente lo digo porque es así necesitamos una generación formada desde nuestros conocimientos pero dentro del sistema no robando un espacio al sistema porque el pueblo cunadule y así a los pueblos indígenas hemos venido rompiendo paradigmas yo escuchaba la vez pasada al maestro Marten Paniza en cuanto al a la música tú más oíste Anícto Barto ella llegase ah tu música está desafinada cierto porque es su pensamiento es su formación pero nosotros tenemos algo distinto algo novedoso igual Amar Universidad de Panamá Guidiopa la Universidad de Panamá la licenciatura no le permitieron hacer sobre tema indígena sobre tema cuna ¿por qué? porque el sistema pide la parte bibliográfica al amar fue conocimiento más escrito ya están vivos todavía y la Universidad de Panamá también vivió esa Amar ¿qué derrata con un tema cuna para la tesis o lo que trabajó? Zuli ¿dónde estaba la parte bibliográfica? el sistema no acepta eso Alberto Melet ¿sabes? Ana y Artinelli mira todo el sistema todos los temas que han desarrollado los estudiantes 120 120 y tanto que dijo creo ¿no? o sea hemos venido rompiendo sistema así que el proyecto de educación bilingüe intercultural impulsado por los congresos generales de cuna yala su objetivo principal ha sido romper el sistema en mis que ya Amar que sí son de Amar Tula Amar Danik ¿sabes? Amar Danik y Amar Amar Mimigan ¿sabes? Ana y la profesor Hernán desarrolló matemática cuna ¿sabes? 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 Yo voy a hacer Amar Mimigan ¿sabes? ¿sabes? Sobre la lectura de escritura sobre la lengua materna hay tan especial eso nos va a servir ¿sabes? 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 Por cada especialidad de nuestras generaciones va a ser el aporte importante para el proceso que nosotros queremos ¿sabes? 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 De eso pudina Amar fue ¿sabes? ¿sabes? Pero el proyecto como tal ha dicho todo tendr ¿sabes? ¿sabes? En caso de especialidades en caso de matemática hay especialistas Amar y no todos los matemáticos tienen esa formación ese interés reconozco en caso por ejemplo del profesor Hernán Amarito Cicuera Ana de Violorio el maestro Arango el maestro Charles que han estado hay profesores de matemática que no que no que no tienen esa importancia igual como el español mira para que sepan para terminar para ir terminando el proyecto siempre ha tenido problema para este para español como segunda lengua consultores para segunda lengua español como segunda lengua Amar Nica profesores de español si Amar Dule Mar Nica pero no están capacitados para español como segunda lengua en caso del idioma Amar Gachito Amar problema un momento que vitos da oye díguos que dán igual tais haga consultor de amel y vas a te gusta momento quito haga la capacitación español como segunda lengua sobre la metodología de segunda lengua especialidad tán y díguo bueno único am sistema mar vina un hay que vitos pero el congreso ya trazó la línea vitos ya rompió el sistema ya estamos por lo menos tenemos ley aunque los diez años no ha habido la implementación ahora esa nueva generación nuevos directores ahora estoy viendo que mi amigo Ricardo está escuchándonos también bueno tiene una gran responsabilidad de que realmente en este periodo del presidente Nito Cortizo bueno haga realidad la implementación de educación bilingüe intercultural que por derecho nos corresponde hacer en nuestras áreas vitos así que al amigo Alvarado Armando Anaí asuma total la responsabilidad para el arranque de que este gobierno por lo menos de esta época podamos decir Chuleta es el gobierno que atendió la educación bilingüe intercultural atendiendo lo que dice la constitución nacional los decretos ejecutivos la ley 88 de Cunayala siempre ha sido una de las regiones que ha estado contra el sistema para su derecho no tanto contra el sistema me explico sino para que sea reconocido en este caso educación bilingüe intercultural que es nuestro derecho Vito Buenay entonces es momento porque hoy en día todavía seguimos que tira y jala quien tiene razón que porque la pete la q sale no sé cuándo será el momento que todos se alinean sabes que vamos a remar para un solo lado ya exacto hay que remar el profesor Gardel buscar el mecanismo de como ya sabemos que se ha trabajado por muchos años y todavía estamos estancados y entonces ver cómo se procede remar juntos a un objetivo común que es como usted dijo indigenizar nuestra educación y como muchas veces se dice en el norte se habla mucho los pueblos indígenas del norte habla de indigenizar la educación colonizar nuestra educación ya de nuevo descolonizar la educación digo es la palabra que usan mucho en el norte así que Anay como remar eso muchas gracias Anelio por este espacio una vez más los jueves como no en contexto donde creo que desde que se creó yo me acuerdo Anay que era antes 10 minutos que tenía ya era poco tiempo para explicar de todo ahora tenemos un espacio y poder desarrollar mejor aún para que la gente conozca el antecedente la historia las decisiones cómo se decide quiénes son los mejores que deben participar y todo esto así que Anay muchas gracias Anay por este espacio que nos da listo entonces bueno pues gracias entonces a la gente que jueves a jueves nos siguen pues para la próxima no sabemos qué tema le vamos a traer pero de todas maneras le prometemos un tema dentro de nuestro contexto para tenerlos en contexto los temas que simplemente escuchamos en muchas ocasiones ¿no? así que pero sería bueno tenerlo presente así que en el día de hoy uno de los proyectos como dije uno de los proyectos estrellas hemos querido desarrollar pues ampliamente listo bueno una vez más fue nuestro amigo Anelio Merri secretaria de información y comunicación del Congreso de la Cuna trayendo el programa Cunayala en contexto para que ustedes puedan conocer muy de cerca los acontecimientos que es que hay ¿no? en nuestra comarca como se decide ya en las secretarías y hoy fue la educación bíblico intercultural está en nosotros Anelio Merri hacer eso así que Anelio Merri muchas gracias por seguirnos y mañana venimos con más programas para que usted esté con nosotros en sintonía así que y 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